... Creemos que el señor Rajoy y la dirección del PP han diseñado toda una estrategia con un doble propósito. A corto plazo, crear toda la confusión posible en la opinión pública e intimidar, mediante insultos y amenazas más o menos explícitas, a quienes tienen la obligación y la misión de averiguar la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Probablemente se trate de un movimiento preventido, en previsión de lo que pudiera venir a partir de ahora, en relación a temas relacionados con la financiación del Partido Popular, según algunas informaciones de algunos medios de comunicación. Pero a medio plazo, su objetivo es establecer, de hecho, un espacio de impunidad jurídica para los dirigentes del Partido Popular y para sus afines. Ahora bien, les voy a advertir algo. Ni una cosa ni la otra son aceptables en un Estado de Derecho. Y vamos a exigirle, de forma muy clara, al Partido Popular que abandone inmediatamente este camino insensato. Porque el PP tiene derecho a defenderse, por supuesto, incluso a mentir, si ese es su estilo y así lo desea. Pero no tiene derecho, ningún derecho, a hacer daño a la democracia. La expresión escogida en esta ocasión por el señor Rajoy en mi tierra no ha podido ser más desafortunada. Porque a estas alturas todo el mundo sabe que los torquemadas y los inquisidores abundan mucho más en las filas de ese partido que en ningún otro ámbito de la vida pública española. Pero les voy a decir algo. Nosotros, los socialistas, no somos como ellos. Respetamos a la justicia y a sus sentencias. Siempre lo hemos hecho. Digan lo que digan las mismas. Lo nuestro es la política. Y en lo que se refiere a la responsabilidad política, políticamente hablando, los dirigentes del PP, por su comportamiento, en política ya están condenados. Quien miente diciendo que no conoce a determinados personajes y luego se demuestra que sí, quien dice una cosa hoy y mañana la contraria, o quien mira hacia otro lado mientras en su partido crecen y aumentan cada día los casos de supuesta corrupción, pues en mi opinión no merecen ser representantes de los ciudadanos porque demuestran su falta de ética y de pudor a la hora de atajar estos temas tan graves. ¡Gracias! ¡Gracias!